Un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y prevenir la fibrilación atrial. Soy Jorge Rivera Nieves y quiero compartirte algunos consejos básicos para la salud de tu corazón. Sigue una dieta nutritiva. Camina o hace ejercicios de forma regular para mantener un peso saludable. No fumes. Evita o limita el consumo de alcohol y cafeína. Controla el estrés, ya que el estrés y el coraje pueden causar problemas del ritmo cardíaco. Si tienes algún signo o síntoma de fibrilación atrial, pide una cita con tu médico. Si tienes dolor en el pecho, busca asistencia médica de inmediato. El dolor en el pecho pudiera ser una señal de que estás sufriendo un ataque cardíaco. Visita medicinaysaludpublica.com y todas las redes sociales de la revista Medicina y Salud Pública para que tengas el poder de la información a tu alcance.